Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Xerox y hoy estamos en el episodio número 35 de nuestra serie de Stormblock Después de mucho tiempo de nuevo, otra vez Darkon, ¿qué tal estás? Algóndiga Algóndiga, me he hecho un lío, no sé si alguien me ha entendido, pero bueno Que ya estamos aquí, a ver, Darkon sí fue de unas pequeñitas vacaciones, no nos dio tiempo a grabar más Y decidimos no... a ver, me saldrá la palabra Qué casualidad que siempre soy yo el que me voy de vacaciones, tú no te vas... Yo es que estoy en unas vacaciones, estaba en unas vacaciones permanentes, pero en plan estaba en casa Lo que te quiero decir, que no nos dimos mucha prisa porque, como ya sabéis que muchos de vosotros habéis unido recientemente al canal Pues leí algún comentario de, por favor, esperad un segundito a que me vea todos los episodios Así que yo le dije, Darkon, relájate, no te preocupes, que cuando vuelvas de las vacaciones grabamos Porque él se ofreció a grabar en las vacaciones, ¿vale? Yo le dije, tranquilo, ya cuando vuelvas lo hacemos todo Y pues ya ha pasado bastante tiempo, aún no sé cuándo estaréis viendo este vídeo Y ya está, ¿algo más que quieras añadir, Darkon? No, que tengo una cosilla que decirte, la verdad, que nos dijo nuestro gran amigo Delvion Sí, que soy... Sí, sí Que eres un racista de gordo No puede ser, es como si un negro fuera racista Da igual, eres un racista de gordo, encima vas comiendo albóndiga Pues no, es lo que te quiero decir, soy un gordo, no puedo ser racista de gordo Y raza decir racismo, ¿verdad? Sí, sí Y bueno, os voy a explicar así por encima lo que tengo pensado hacer hoy, ¿vale? Y lo primero sería Ostradarkon, tenía pensado enseñarles las vacas, pero... Bueno, ahora les comento qué ha pasado Bueno, si viste... Siempre pasa todo antes de grabar, no sé cómo nos apañamos Que siempre hay algo antes de empezar a grabar que se fastidia todo Mirad, como podéis ver, aquí es donde van a ir todas las granjas Como podéis ver, aquí tenemos donde van a estar esclavizadas todas, todas, todas las vacas Que me dan penita, pero bueno Mentira No sufren, no sufren porque, mira, están en una camita ahí blandita, ¿sabes? Y ya está Y bueno, básicamente diréis, ¿por qué los tanques son diferentes? Pues porque si se juntan, Darkon se ha dado cuenta de que Si yo llego a tener otro tanque rojo aquí encima, pues se iba a unir con la leche Así que he tenido que poner otro tipo de tanques Y bueno, por aquí es donde yo estaba reproduciendo todas las vacas ¿Qué pasa? Pues que había terminado con la... O sea, yo una vez que acabo de conseguir todas las reproducciones de una vaca Por ejemplo, mirad, nos vamos a la de leche Ya tengo el pink slime y el blue slime, ¿vale? Entonces, la vaca de leche ya no la necesito para ninguna reproducción más ¿Vale? Apareamiento, por así decirlo Entonces, vine con esta espadita que me hizo Darkon Le pegué un golpe a una Y murieron las 250 vacas que tenía aquí encerrada De un golpe O sea, de un golpe ¡Bum! Murieron todas Y me va a tocar empezar Y resulta que me voy a tirar como 5 años Reproduciendo porque tardan 20 minutos en crecer Da igual que tengamos reloj o no Me voy a tirar vida y media aquí para completar todo esto Pero bueno, me pondré un día full Mientras me pongo a editar o cualquier otra cosa Y me pondré a reproducirlas Y mientras tanto Darkon va a estar preparando Avanzando en el mod Project E Va a estar haciendo estos crafteos Para conseguirnos la armadura Esta que podéis ver aquí De gema Que es la que nos va a servir para más tarde Construir la armadura del infinito Y así terminar Dos Dos, por así decirlo Capítulos Del tirón ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues Lo primero va a ser terminar el de los pollos ¿Vale? Que nos faltan Nos falta un crafteo No, nos faltan dos crafteos Una vez acabemos este Tendremos ya como un 80% del libro terminado Más tarde Cuando Darkon haya terminado con sus mods Y yo con los míos ¿Vale? Nos pondremos los dos a full con el Soundcraft Para intentar terminarlo en uno o en dos episodios del tirón Y con eso concluiría ¿Concluiría está bien dicho? Sí Concluiría la serie ¿Vale? Con eso ya creo que tendríamos todo el libro completado Aunque me va a dar mucha rabia La misión repetida La que se puede repetir muchas veces del Del netherrack Vale, sí Es horrible porque Es la única que no se puede completar No la vamos a poner No la vamos a poder poner en verde Bueno, pues ya está Igualmente la hemos hecho ya Así que ya cuenta como Como ha hecho Sí Y bueno Que de rabia Darkon está haciendo todo esto Fuera Mira, os lo voy a enseñar, ¿vale? Para que no digáis Joder, se está haciendo Uy, copetas Se está haciendo un mod entero Sin nosotros Mirad lo sencillo que es Esto de aquí ya lo viste ahí en su episodio Como se hacía El carbón este Simplemente hace un crafteo Lo mete en la mesa del ME Coge unos cuantos Luego hace el otro superior Junta cuatro Junta cuatro Junta cuatro Junta cuatro Junta cuatro Junta cuatro Y así todo el rato ¿Vale? Y menos mal ¿Vale? Que lo que hemos hablado antes Menos mal Que tenemos la mesa del poche Porque si no Pensad que tenemos esta mesa Y cuando haga uno Va a poder sacar más Porque O si no Que es lo que estaba diciendo él Tenemos esto averiado No podemos usar el autocraft Tío O sea Tendríamos que irlo poniendo a mano Si nos tendríamos que morir Si ahora mismo Le da autocraftear algo Pum Se cae el server Así que Nada Y bueno Otra cosa importante ¿Vale? Que he estado hablando con Darkon Como muchos ya sabréis Y me lo habéis pedido muchísimo Y va a haber una serie con Alara Pues Obviamente No quería dejar a Darkon Solito Aunque supongo que se pondrá a hacer alguna serie Con un Con su pareja O no sé lo que hará Pobre Darkon Pero Pronto ¿Vale? Que no han dicho que no podemos decir mucho más Pero Puede Probablemente Que haya una serie Vanila de Minecraft ¿Vale? Y Darkon estará en ella Y seguramente Hagamos Eh Hagamos pues Episodios juntos También grabaremos Golfis Minijuegos Cosas así Que digamos Oye Darkon Descárgate este juego Y nos grabamos un vídeo Así que no os preocupéis Que va a haber más Darkon en el canal O sea Igual hacemos otra miniserie Que subimos cada tiempo Nos vamos a seguir viendo Esto no es un adiós Esto es un hasta luego Ha sonado bonito Adiós Adiós Bueno no sé que él se quiera ir Y me dejé tirado Yo perdona La serie que vamos a hacer Que todavía por cierto Tenemos que ver todavía La serie que tenemos que Pensado para hacer Correcto La siguiente claro Correcto Si decidimos seguir con la serie Pensad que no se podría subir Tan a menudo Como Cada dos días ¿Vale? Porque también estaría Lara Y yo no tengo tiempo físico Para hacer dos series a la vez Así que sería como Estaría la mía La que subo cada dos días Y luego La de Lara Que es cada Cuatro Y en el tiempo libre Ya sabéis que subo los unboxing Y todo eso Pero planificaré algo Para subir Seguir viendo Subiendo vídeos Con Con el señor Darkon Ahí ya está Que me pongo a hablar Y al final no me pongo a hacer Con los crafteos No Ay vale Mirad Esto de aquí Uy Que no me deja Dale a la R Mirad Esto es lo que tenemos que hacer Muy sencillo ¿Vale? Y con eso Ya concluiría Ya está ahí Darkon Haciendo a tope las misiones Si nosotros Mirad Vamos por aquí Un segundito Mira aquí Le doy a la R Le doy a la A Y se me pone ahí arriba R A Y ya está Y así Ahora os explico Para qué es esto ¿Vale? Lo pongo Ostras Darkon Mira por favor Busca Rust Collector Voy ¿Algo malo? Pues sí Pues mira el crafteo Eh Ostras ¿Cuál es tío? No lo veo ¿No ves que hay un Está bugueado? Pues con esto Ah vale El chiquen ¿no? Sí el chiquen ¿Cómo se hará eso? Uff A ver Vamos a probar con algún Chiquen que tengamos Por ejemplo de Draconium Oh pues sí Ya está Es cualquier pollo Ya hemos completado el capítulo Capítulo de los pollos Chicos Terminado Al 100% Solo falta Mirad Este destorague Aunque no lo creáis Ya lo tenemos completado Lo que pasa Que habría que ir cogiendo Eh Todos los bloques Por ejemplo Esto de aquí Ya los tenemos Al tier máximo Los tiene Darkon hecho Simplemente habría que ir Cogiendo uno Vale nosotros tenemos Esto del final El problema es que Para los del final Necesitaríamos haber hecho esto ¿Qué pasa? Que Darkon los hizo Antes de hacer El CD de Rump Así que no les contó La misión Pero eso lo averiguaré En 0, que es coger El bloque Y ya está Y aparte también Me faltan algunos Craftedos más Que también tendríamos Que explicar Pero bueno Que tampoco Eso nos tarda mucho Lo malo Que es que como El Aplein Agist No funciona Va a ser más complicado Exactamente Vamos a tirarnos Un poquito más de tiempo Pero bueno Bueno Le dejamos a Chero Que vamos haciendo Que Chero lo haga Y ya está Ok ¿Qué te parece Si me pongo a hacer Las herramientas Del infinito Mientras tú preparas La armadura O me pongo ya Con el Soundcraft a tope? Ponte con lo que Tengas que hacer Si la vaca todavía No lo puedes hacer Porque en verdad Son 20 minutos Por cada Pues si quieres Ponte ya Como hacer Las armaduras No Las herramientas Exactamente Y ya está Y ya termino yo Ahora esto que estoy Completando aquí Todas las misiones De aquí Pues la verdad Que es un poco rollo Madre mía Es que yo no sé En todo lo que nos espera Pero bueno El pico El pico no lo tenemos ¿No? A ver si voy a hacer Algo doble El pico Es como hicimos La espada Solo Solo Vale Vale Misimite Mirada Así les voy haciendo Voy haciendo Todos los crafteos Rapidito Hostia puta Uy Darkon Perdón Pero Tenemos un problema Nos podemos rezar En el altar ¿O no? Eh no Todavía no Pero que Cheroc ¿Sabes? Mira Voy anda Voy Uy Espérate porque me he echado Para atrás Y se me pone el micrófono En la cara Y no veo nada A ver ¿Qué has hecho ya? No Mira cuánto Me tiene esto No me digas eso Ya me he asustado Mi Y necesito cuatro Y cada vez va a ser más Y más Y más A cuando Che lo tiene 200.000 millones No, no Te he podido sacar uno más ¿Puedo quemar un Infinity Ingot? No Porque igualmente Vamos a necesitar Mucho más El último tier De esto O sea ¿La has visto? Que vamos a tener que arreglar Todas las máquinas fuera de cámara Y seguir consiguiendo esto ¿Verdad? ¿Sabes cuánto vale el último último último? ¿Verdad? No No quiero saberlo ¿No es que saberlo? No ¿Estás segura? ¿Estás segura? Seguro Va, date Por saco Madre mía LMC Digo yo Y ahora que hemos completado las misiones ¿Por qué no vuelvo a meter las herramientas? ¿Para qué leches quiero yo una azada De la tierra mística? ¿Tú sabrás? ¿Hace algo en especial? No sé, bro Si yo estoy en todo, ¿no? ¿Pero queremos una azada O queremos 200.000 DME? ¿Queremos una azada? ¿600 millones de DME DMC O una azada? Mira eso Solo Ese es lo que vale el último Uy Pues igual necesitamos 20 azadas Igual, ¿no? Igual sí, ¿verdad? ¿Y cuántos de los últimos necesitamos? Uno Ay, Dios mío Chicos, pues se acabó la serie Espero que os haya gustado Igualmente voy a intentar completar Hasta el máximo que pueda, pero Escúchame 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 ¿Qué pasa? Creo ¿Crees? ¿No se podrá construir con Con el Soundcraft? ¿Con todas las esencias? Creo que no Porque como da avaritio No, ¿no? No, creo que no No, solo tiene un único crafteo Y es repetirlo unas 500.000 millones de veces Jesucristo Pues nada Es que mirad Si metemos todas estas herramientas Que no hemos tirado 20 semanas Para conseguirla Aún así No tenemos Para eso Escúchame Tengo un pico con fortuna 10 Picará muy rápido Por si acaso Me voy a retirar de la base Ya vengo Voy a probar las herramientas Darkon Ok La herramienta del destino Por cierto El señor Evaristo Desapareció Escúchame Es que Con la armadura Solo tenemos Hasta 4 dígitos de 3 ¿Vale? Y necesitamos como 5 dígitos de 3 O sea que necesitamos Un montón Ni con la armadura entera Ni la arma No llegaríamos O sea que Quédate ahí sentado No, si estoy sentado Lo que Lo que Lo que me va a pasar ahora Es que me voy a caer para atrás Con lo que me has dicho Vale O sea que Está muy jodido Muy jodido Sí, sí O sea es que no sé Con qué De esto podemos hacer Pues lo que Va a ser Intentar Espera, espera, espera El reloj Y conseguir Me decía Saco Paco Uf Pero Xerox Sabes lo que estabas hablando ¿Verdad? Conseguí MC a Paco Paco Y lo que hemos tardado Para hacer Infinity De MC a Paco Habrá que hacer 20 granjas más de esas O Ponerle más relojes Y salirnos del servidor Desactivas todas las máquinas Que funcione eso Solo Eso ya lo hablamos Ahora luego De fuera de cámara Y para el siguiente episodio Lo intentamos dejar todo preparado ¿Vale? Vale Pero os quiero Probar una cosa Oye Esto no se supone Que era infinito ¿El qué? Pues no es infinito Se supone que era infinito Pero cuando ha llegado A los 99 millones Ya se ha empezado A llenar un poquito ¿Sí? ¿No lo ves la línea verde? Sí, sí A uno sí lo he visto Vale Entonces me pongo Con el Soundcraft Y dejamos por ahora El El ¿Cómo se llamaba? El proyecto ¿No? Sí Bueno, ahora sí Pero oye Chero Y si cogemos todo 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 O sea Me refiero Todo De los Item Barrel Todas las cantidades De millones Que tenemos por aquí Y las metemos Y las metemos Como M ¿Tú crees que llegaremos A conseguir? Porque por ejemplo De Emeraldas Solo tenemos 30 millones Y con eso Nos da un total De 491 Millón Tenemos 2433 bloques De Emeraldas ¿Eh? Vale Pues sí Lo que podemos hacer Es eso Eso No había como Un bloque Que lo colocábamos Y con Cables Lo podíamos sacar Y se convertían En nuestro MC Pues construimos Uno de esos Y tú O tú o yo Lo unimos A las de estas Y que vaya todo el rato saliendo O sea Lo vamos pasando Y vamos vaciando Absolutamente todo Todos los items Para que Correcto Porque ya para que Mira tenemos aquí 30 millones de Emeraldas ¿Vale? Que en bloques No sé cuánto será Luego en tu máquina Que es la primera que hiciste 30 millones de Emeraldas Son bastantes Tenemos 2433 bloques ¿De qué? De Emeraldas Ah vale Tenemos bastante Emeraldas Sí, sí, sí Vale Entonces no nos preocupamos Eso ya lo averiguaremos Fuera de cámara Nos pondremos a conseguir 200.000 de MC Y ya está No me quiero enrollar más Porque llevo ya 16 minutos Y no he hecho nada Nada más que un crafteo Así que No, es que nada así No, es que un crafteo Joder Después te cajas Bueno, crafteo Y las mega herramientas Estas del destino A ver Las mega herramientas Del mega destino Y ahora vamos con el Soundcraft Que ya digo Sigo perdido Pero así mola más Porque me río El otro día Viendo la que lié Con el mod del Soundcraft Sí Me reí editando el vídeo Tío ¿En serio? Sí, sí, sí Sí, sí, sí O sea De verdad que lié Y no sé ni por dónde voy Si es que ¿Dónde está el libro De Soundcraft ahora? Aquí está Ah, sabe Y mi silla Madre mía Mi silla mítica Venga Chicos Voy a leer un poquito ¿Te vas a empezar a leer? No, no voy a leer Voy a darle a completar a todo ¿Qué tengo que hacer? Un Big Resonator Pues ya está Iron Plate Y Nether Quartz Y ya está Me levanto de la silla ¿Cómo se hace? Tío Tu teletransporte Me ponen de los nervios Ah, claro Ahora será mi culpa Hombre Iron Plate El martillo ¿Tenemos un martillo De ingeniería? Creo que no Vale Pues ya se hace uno Lo tenemos Y ahora Una placa de aluminio Ya de hierro Que diga Ya está Madre mía La que está liando Darkon ahí Con su ¿Qué más? Cuarzo ¿Veis? Es que es muy sencillo Muy sencillo Muy sencillo Vale No es tan sencillo No es tan sencillo No es tanto, ¿no? No, no, no No, no Porque vamos a necesitar BIS De todos los colorines O sea Necesito Algo Que me dé ignis A ver Vamos a ver la obsidiana Si no me equivoco Ignis Vale Cogemos esto Ya os expliqué En el episodio anterior Cómo funcionaba Ahora cogemos Cuarzo Darkon Que me molaría Tener aquí un Joder El teletransporte Las narices Un drawer Con pepitas De cuarzo Aunque igual Si me pones la No, no, no Olvídalo 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 No te lo vas Igualmente Ya, ya No lo sé Ya está Ala Ya está Darkon Ya está Ahora tiramos Esto por aquí Vamos tirando bloques Y vamos Así Para mí Uy Ah no Clic derecho Lo voy a dejar pulsado Chicos Cinco años Así que ¿Qué? Voy a robar lava Roba lo que quieras Madre mía ¿Qué estás haciendo ahí? Un pequeño corte Porque me voy a tirar aquí Unos cuantos años ¿Vale? Consiguiendo Porque necesitamos Todas las Las esencias Del Me saldrá Todas las esencias principales Y la de fuego Es una de ellas ¿Vale? Ya lo tenemos todo Mirad Como podéis ver Para conseguir las esencias Que nos falta Que nos falta Que son básicamente Darkon Ustras Me acaban de desaparecer todas Nos faltan Estas cuatro ¿Vale? Hordo ¿Este cuál era? Aire Vale pues el aire Se me ha olvidado Ahora tendremos que ir A por algo que nos dé aire Pero no os preocupéis Que es muy sencillo El primero Que vamos a hacer Sería sand Que este nos va a dar Joder que me desaparecen Hordo Vamos a guardar Unas cuantas cositas Que me he llenado el inventario Vale entonces ¿Qué hacemos para conseguir el hordo? Pues steel Es un material Que nos da mucho hordo Lo tiramos Y nos tiramos Otros cinco años Dando clics Uy se me ha petado Y como podéis ver El slime nos da Creo que era el de No sé si era el de aire Ahora os lo enseño Y así todo Así que Hago otro mini corte Haciendo esto ¿Vale? Consiguiendo todo Y una vez que lo tenga Una vez que lo tenga todo Nos ponemos otra vez Bueno Ya tengo todo Tengo el de aire El de agua El de hordo Para el de aire Lo que he usado Es una poquita de caña de azúcar Y ya está Y ahora con esto Ya podemos hacer Todos los crafteos Que nos faltan Pero antes El señor Darkon Nos ha preparado Una cosita Que es lo que llevaba Él haciendo todo el rato Preparándonos La armadura Del infinito Sabía que lo ibas a hacer Ya que no pones tú Los efectos especiales Tengo que ponerlo yo Como podéis ver Se ha puesto El hacerla aquí todo Y ahora lo único Que tenemos que hacer Es cogerla Una A una Wow Uy 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 Pone Sonic Speed Ah bueno Ostras que guapo Darko Ololol Así si me cunden A mi los episodios Claro Si me pongo yo a hacer todo Madre del amor hermoso Que pasa Que no puedo ni moverme De lo rápido que voy Vale Vale Vamos a intentar Montarnos en el ascensor Ahí está Y seguimos con lo nuestro Que es lo que teníamos pensado hacer Pues lo primero que necesitábamos Era este craftillito de aquí Que era con una Joder Como odio Se bubea muchísimo Como podéis ver Tenemos el Pi Resonator Y diréis Para que sirve Pues ni idea Simplemente ese que lo necesitamos Para este crafteo de aquí Que se hace Con estas cositas Cuero El Zaunometer Que ya lo tenemos Y tres de hierro Entonces Buscamos Leather Vale Y cogemos cuatro O un stack entero Porque Así vamos nosotros Que vamos de De todo en todo Por cierto Darko en esta ahora mismo Matando al dragón Porque va a necesitar Un huevo de dragón Y yo fui Cuatro Necesita cuatro huevos de dragón Y yo fui tan inteligente Que le dije No, no, no La última vez que lo conseguimos Le dije No, no, no No te preocupes No lo dupliques Que ya lo mataremos Que fue mi episodio anterior Cuando intentamos matar al pollo del caos Pues nada Sabéis lo que pasó ¿No? Exacto Que ahora lo necesitamos Y no lo tenemos duplicado Y por cierto He pedido mi Zaunometer ¿Lo has perdido? Pues Madre mía Un mago Madre mía A ver si adivino Donde lo tengo Pues soy Bueno, es que en verdad soy un mago No adivino Un mago Madre mía Lo he adivinado a la primera Soy un genio Ya lo tengo ¿Dónde lo tenía al final? En un cofre ¿Cómo no? Lo ponemos por aquí Y ya tenemos El Guante Del Gaster Que sirve Pues para servir Le damos a completar Y Se me para algo Que no tienes ni idea ¿No? Afirmativo Ya habrá que estudiar este mod En alguna futura serie Pero lo importante es ahora Lo importante ahora Es que todo lo que hagamos Con el Soundcraft No nos va a servir Porque estamos lo más chetados Que se puede estar ¿Vale? Lo estamos completando Porque queremos completar El libro Pero es que Hagamos lo que hagamos No va a haber nada Que supere Esta armadura O sea Es que nosotros Hemos empezado La casa por el techo Madre mía O sea, estáis de testigo Al principio Que era una mierda De la armadura Y ahora Le estaba echando Esta piropo ¿Qué dices? Pero que no estoy hablando De tu armadura Estoy hablando De la de la infinidad Madre mía El señor Darko Si yo voy con la armadura De infinidad Que vamos Parezco aquí Madre mía Y encima con el guante Nuevo La armadura infinidad Que después de coger La espada No podemos dañar el pollo Bueno, pero Ahora el pollo Ese no me mata El pollo ese Ni me toca Bueno, en verdad No lo voy a probar Te pego un toque Y acabo con la armadura Probablemente No, la armadura No se puede romper Pero probablemente Me mata de un toque Lo que hacía tu armadura La del Draconic Es que tiene como un escudo Entonces cuando te da Se consume la energía En vez de hacerte daño a ti En cambio esta Lo único que no hace Es dar mucha protección Y segura Oye, y además tengo Los ojos que me cabían de color Madre mía Flipante esta armadura Bueno No me entretengo más Porque si no El Soundcraft No lo vamos a terminar En la vida Una vez hemos completado esto Antes de descubrir este último No haría falta Este de aquí Pero aún No podemos ¿Por qué? Porque tendremos que avanzar Por otra rama Ya sea la del Flux Esta de aquí Que pone Lex de Flux Pues habría que leer esto Pero ya sabéis Que como me pongo ahora a leerlo Pues al final No acabamos Así que ya miraré Y cuando Darkon y yo Nos pongamos los dos juntos Con el mod Vamos a acabarlo Enseguida Así que voy a aprovechar ¿Vale? Que nos quedan No sé si son Cinco minutitos Lo que nos queda Porque entre los cortes Pues he perdido la cuenta Pero básicamente Vamos a ir dándole aquí A las misiones Que nos faltan Que en este caso Es la Blanc Laser Se llama muy raro Si es que tiene nombres muy raros Y vamos a hacerla ¿Vale? Vamos a hacer esta bola de aquí O como se llame Del Focus ¿Qué necesitamos? 20 de vidrio 20 de Praecantitatio Y 20 de aura Y diréis ¿Cómo se consigue eso? Pues ya lo he enseñado En otros episodios Pero si os habéis perdido Pues lo enseño otra vez Básicamente Lo primero que vamos a necesitar Es pues añadirlo Joder Un segundito Que le eche una foto Para que no se me olvide Lo que necesitamos Ya tengo los tres Que necesitamos Apuntados ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Pues muy fácil Hay que buscar Algo Que tenga esta esencia Que en este caso Pues nos va a servir El diamante Creo Ah no Bueno el terra steel Creo que si que tenemos bastante Y growth crystal también Entonces Habría que conseguir Un poquito de Praecantitio Dale con el Con el de este El zauncraft Te cuesta eh Te cuesta Hombre Pero si es que se quedaron a gusto Con los nombres Con los nombres Pues ya no se ni hablar Praecantatio 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 Auram Y Vitreus Fácil Claro ¿Qué es lo que me faltaba? Vale Si Lo tengo que tener por aquí Vale Growth crystal Que tenemos 201 Y si supierais Lo que hay que hacer para Oye Darkon Dime Mira que estoy mirando Es que un crafteleo tío Que No te preocupes No te preocupes No te preocupes Mira Aquí tenemos la suerte De que ya tenemos Vitreus Y tenemos Praecantatio Entonces Si tiramos Esto del tirón No Es que hay demasiadas cosas Vale Vamos a tener que hincharnos A cuarzo de nuevo Y nos faltaría el Auram Que ya si que no se como se consigue Pero se mira muy sencillo Con un poquito Con una netherstar ¿Nos quedan? ¿Nos sobran netherstar? Eh Yo necesito Bueno Yo te voy a robar Una Madre mía Pero si tenemos 250.000 ¿En serio? Si Darkon Tienes tu Tu máquina Está reventada Porque 250.000 Es bastante No lo he visto Ni cuantos tenemos Pues tu máquina Se ha arreglado sola Pues perfecto Pues ya está Ya podemos terminar la serie Sin quejarnos Vale Lo voy a intentar hacer rápido Porque ahora Creo que si que me estoy Entreteniendo demasiado Pero muy sencillo Tiro esto aquí Pon Y ahora me tiro 20.000 años Espabeando el click De nuevo Y esto es lo único Que puedo hacer Para conseguir el Praecantitio El primo El suprima El tío El abuelo Y todo Así que ahora volvemos Y este modo es horrible Por Dios Vale Praecantio Tenemos el Praecantio Y tenemos el No tenemos Vitreus 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 Tenemos Vitreus Y nos faltaría el Auram Que para eso Si que ya es más facilito No creo que me tire 5 años Dando click Te va a tirar 5 años Dando click No ya no Ya no Ya esto va por la Neverstar Ya no estoy en corte Darkon Ya lo sé Ya lo sé Que habías renovado sin mí Ordo y Auram Tenemos 5 de Auram Y espero que sea suficiente Aunque se me ha olvidado Esto para que Ah no Ya está Ya está Ya está Uh necesitamos 5 justo 10 de Precantio Y 20 de Vitreus Y un cristal de Ordus Ordus Orto Ordo 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 Voy a necesitar más Vitreus Madre mía Oh no no Creo que eran de Precantio El que necesitaba 20 Y justo tenemos Vale Realmente Debería de funcionar Ya Y si no Soy un auténtico desastre Y todos sabemos Lo que va a pasar en verdad A ver Son 5 20 y 10 Vale Lo he hecho del revés Lo he hecho del revés 10 Y 20 Nos va a faltar un poquito De Vitreus Pero no importa Porque tenemos cristal En algún lado No tenemos cristal No Ay Darkon 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 Al final Vete preparando ya Para despedir Darkon ¿Por qué? Porque ya voy a terminar corriendo Porque al final Por querer ¿Qué? Me quedan muchísimo ¿no? Muchísimo ¿de qué? No yo voy a hacer esta cosita Madre mía Yo trae mi miguel Se me queda un montón Uf Bueno bueno Lo importante Es mi episodio Lo importante episodio Claro Claro Ya está Ya lo tengo todo listo Darkon Mirad chicos Ahora Según el libro Nos dice Que para no sé qué No sé cuánto No voy a parar a leerlo Lo dejo aquí Si alguien lo quiere pausar Y leerlo Que sepa inglés Pues que lo lea Le doy a la Le doy click Y me dice Que necesitamos 5 de auram 10 de praecantitatio Y 20 de vitrius Y tiramos Un ordo Beast crystal Entonces Bulsamos Para tirarlo rápido Y no se vaya la esencia Que esto es como Los zumos de naranja Que pues conforme pasa el tiempo Se van las vitaminas Lo tiramos Y a desplof Y no hace nada No hace nada No sabía Effectivity wonder Madre mía Que no hace nada David No hace nada O sea Me ha dado Tú que me han dado la perla O sea La he visto salir Y Eusebio Vale Bueno Al menos No he quedado como un mentiroso Mirad Como ha salido la bola Yo la he visto Me pondría a hacerla otra vez Pero voy a cortar Míralo Míralo Si es que hasta me la ha dado O sea Me la ha dado Me ha dado la misión De que lo he completado Sin embargo La bola se desapareció O sea Se evaporó Se ha fumado Y polvo Se ha fumado Bueno Yo la he visto Vosotros espero que la habéis visto Y si no retrocedéis el vídeo Y ya está No me enrollo más Porque es que La verdad Que como me ponga Que me pongo siempre a hablar Y al final no es nada efectivo Así que Darkon Vente por aquí Que con esta pedazo de armadura Me despido Ostras Yo creo que ya iba a terminar De hacer otra mesa O sea Otra transmutation Ah ya iba a terminar La mesa del transmutation A distancia ¿Verdad? Bueno Bueno Chito ya está bajando en ello Pero me queda poquito Vale Pues bueno chicos Muchísimas gracias Que hoy llegue a usted Este minuto del vídeo Como siempre El siguiente episodio Estará en el canal de Darkon Para todos aquellos que sois nuevos Y no lo sepáis En su canal Vale Lo tenéis abajo en la descripción Y ya está Muchísimas gracias Un comentario Un like se agradece Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Hasta luego Oye que arma droga fea tiene No la mía es más bonita No te da feísima tío Mira 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 esto Mira esto Darkon Darkon ¿Qué? Mira Mírame 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 ¿Me ves? Mírame No te he visto Uy Pio 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 Pio